Vaya, vaya Vaya, vaya Ay, mi corazón se muere Por un amor Que me pagó con traición No puedo evitarlo Pues le entregué Todo mi amor Si querías lastimarme El corazón Era mejor estar muy solo Ya no puedo más Con este amor Ten piedad de mí Porque eres muy mala mujer Ya no puedo más Con este amor Ten piedad de mí Porque eres muy mala mujer Vaya, vaya Los piratas Ten piedad de mí Vaya, vaya Vaya, vaya Ay, mi corazón se muere Por un amor Que me pagó con traición No puedo evitarlo Pues le entregué Todo mi amor Si querías lastimarme El corazón Era mejor estar muy solo Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con este amor Ten piedad de mí Porque eres muy mala mujer Ya no puedo más Con este amor Ten piedad de mí Porque eres muy mala mujer Porque eres muy mala mujer Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya